Pensaste ya después me buscarás, pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nunca tú debiste decidirlo. Pues creo que eran cosas de los dos, nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. ¡Suscríbete! Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Ah, ah, ah Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocan Vamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni tiempo Ni espacio Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará A ver A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Música 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 En este manicomio que es la vida De una loca yo me enamoré Resulta que se fue anda perdida Si usted la llega a ver avíseme Suele usar rubor en las mejillas En sus labios un rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas Lleva algo especial que yo le di Lleva un vestido de besos Que yo mismo a borde Lleva un vestido de besos Si acaso lleva más Yo no lo sé No sé Me dicen que la busque río arriba Me cuentan que ya la han podido ver Remar contracorriente en esta vida Me advierten que es instinto de mujer Lo cierto es que igual de desquiciado También anda otro loco por ahí Cantando una canción desesperado Cantando una canción que dice así Lleva un vestido de besos Que yo mismo a borde Lleva un vestido de besos Si acaso lleva más Yo no lo sé Sé que lleva Un vestido de besos Que yo mismo a borde Lleva Un vestido de besos Un vestido de besos Lleva un vestido de besos Eres la rosa Eres la rosa suprema La flor de toda verdad Tienes gran valor por tu limpio amor Madre Me llenaste de ternura Me moldeaste en mi niñez Viste el corazón y sin condición Madre Si no lo tengo presente Quizás llegues a pensar Pero no es así Y te lo digo a ti Oh madre Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Fuiste tú El ser que me ha consolado Que aún no venga a mi lado Fuiste tú Y eres tú La que da todo por nada Con reina la homenajeada Hoy eres tú Madre Estoy en deuda contigo Porque no tengo con qué pagarte Todo lo lindo que recibí de ti Por tu ternura y tu fuerza Por tus oraciones y tus lecciones Porque sin condición alguna Entregaste pedazo a pedazo El corazón entero Porque serías capaz de no comer Por alimentarme a mí Porque te sacrificaste a sufrir Con tal de verme feliz Porque tú eres grande Por eso y muchas cosas más Este homenaje es para ti Fuiste tú Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Fuiste tú El ser que me ha consolado Que aún no deja a mi lado Fuiste tú Fuiste tú La fiel y confiable amiga La que ha marcado mi vida Fuiste tú Y eres tú La que da todo por nada La reina la homenajeada Hoy eres tú Hoy eres tú Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te acerré Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no Te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú nunca numbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Ese es el grande amor que me has hecho Latido, latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Música Y en esta noche no hay más luna Que como tú nunca numbre más Música Y en mi alma crece una fortuna Música Por tanta dicha que me da Música 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 Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Música Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Música Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Música Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Siempre En miradas siempre nos damos todo el amor Música Amigos simplemente amigos Amigos simplemente amigos y nada más Música Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Música Si cada quien llegando la noche es fin de un adiós Música Música Que despertamos abrazados Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Música Música Cuánto daría por gritarles nuestro amor Música Cuánto daría por gritarles nuestro amor Música 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 Que despertamos abrazados Música Gracias por ver el video. Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial. Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento es por no hacerte mal. Te puedo gritar un te amo callado, por verte a mi lado yo puedo esperar. Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Música Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial. Música Amorcito mío, quererte no es mal, y menos pecado es excepcional. Te puedo gritar un te amo callado, por verte a mi lado yo puedo esperar. Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Amorcito mío, amorcito mío. Amorcito mío, me encanta. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar No sabía No sabía Eso me enseñó Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo jamás lloré Yo jamás lloré otheroma Yo jamás lloré Yo jamás lloré La belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Beso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Música Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy un poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en mí, más que ayer, mucho más. Música Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Música 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer, despierto y te recuerdo al amanecer, Música Espera otro día por vivir sin ti, el espejo no miente, te veo tan diferente, te haces faltar tú. Música Música La gente pasa y pasa siempre tan igual, Música Música El ritmo de la vida me parece mal, Música Era tan diferente cuando estabas tú, Música 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 Y no sé dónde estás, si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás, si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender, que te hizo la falta de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Una vez más Y he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy, quiero ver si por fin Y aquí estoy, esperando por ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo la falta de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver, te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Una vez más Te esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejar Sin poder entender, que te hizo alejar Y aquí estoy, esperando por ti 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 Díganle Díganle, díganle Díganle Que sea verdad ¿En dónde está? ¿Traerá un dolor? Se habrá ido con algún amigo para que le soben Es seguro un muchacho bonito, muy rico y muy joven Le lastima mi modo de ser Hoy la entiendo aunque no soy mujer Pero díganle, díganle, díganle Díganle que me matas y he estado con él ¿En dónde está si la perdí? Me declaro culpable pues la hice mi diosa y mi esclava Y entre flores, diamantes y sexo algo le faltaba Me trastorna su forma de actuar Me hago un lado si quiero volar Pero díganle, 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 díganle Díganle, díganle, díganle que sea verdad Le lastima mi modo de ser Hoy la entiendo aunque no soy mujer Pero díganle, 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 díganle Díganle que me matas y he estado con él Me trastorna su forma de actuar Me hago un lado si quiere volar Pero díganle, 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 díganle Que sea verdad Lastima mi modo de ser Hoy la entiendo aunque no soy mujer Pero díganle, 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 díganle Que no vuelva si he estado con él Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche me destapo El escorde para que este Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burrándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche me destapo El escorde para que este Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola 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 Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí El alguien que juró que daba su vida por fin Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A eso entramos en mi gente como en mi pensola Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame muy fuerte amor Ya ves Siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la infinidad De nuestras almas, en total plenitud ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez, por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto, ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad Demosle paso a la humildad, y vamos a la humildad De nuestras almas, en total plenitud ¿A dónde vamos a francitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la humildad Demosle paso a la humildad, y vamos a la humildad Daremosle paso a la humildad, y a la humildad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé. Ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Yo no te hago falta. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busca una salida, yo no te hago falta, ya lo sé, cuando preparo necesito también una salida. Busca una salida, me lleva ciente clicaré la salida, voy a la parada, voy a la llamada, voy a preparar la salida. Busca una salida, voy a la llamada, voy a那 irítame, regresar amante. Busca una salida, voy a la llamada, voy a la soltera. Busca una salida y meありad�, voy a la yadá, voy a la llamada. Busca una salida, fui a menos de mi, me dejadrá, voy a reparar, besan cada vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado. Pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba a la vida momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios. Mi temor a los demás, soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Huyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer apasionada, que ríe y que también ha decepcionado. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla y frágil, soñadora. Romántica nací y nunca cambiaré. Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj. Me siento realizada y feliz tal como soy, soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Huyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer que cuando ama, se entrega sin medida, toda, toda. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla y frágil, soñadora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla y frágil, soñadora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla y frágil, soñadora. Tú eres la tristeza y de mis ojos, lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por siempre me olvido y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá No tienes que darme Pero tú quisiste estar allá Yo no soy el príncipe que soñaste Te invito a moldear lo que anhelaste Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame, diséñame Que ahí ya hay un altar donde tú vives Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo. Que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar. Dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar. Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás que volviera usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y donde frenan. Pero mientras llegue el día, me imagino el día, me imagino el día, me imagino el día y más te amo cada vez. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y donde frenan. Y siempre bien que sus papás, las otras le pedirán, que me deje de querer. Noche a noche rezarán, día a día le dirán, que eso que hacen no está bien. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y donde frenan. Y quizás hasta querrá que me lleve para allá, la tristeza de una vez, de una vez. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, pero qué necesidad, pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y donde frenan. ¡Sombrito! 818-1602-1405-1154-260-700-1002-2904-altro,Scalee. 618-4255-010 Skalee. 820-5df50 responsible. Ya mis veint Jimie Secault1, 5004-4205-1704-1705-1707-2601-2609-2601-107-566-3994-280-121305-240-1704-246-2 ability. Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar Ellos te esperan, ellos te duelen, pero para qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar, de una entrega Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 Mira a mi soledad, mira a mi soledad, que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien Ven, querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí tú ten Mira a mi soledad, mira a mi soledad, que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Aja, aja, tú, venga a mi soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú Hey, tú Dime cuando tú Hey, tú Hey, tú Hey, tú Hey, tú Hey, tú No sé por qué cae la lluvia No sé por qué brille el sol No sé la altura del cielo Yo sólo sé de mi amor No sé el tamaño del mundo Ni lo profundo del mar Yo no sé de las estrellas Solamente sé de amar En realidad corazón Yo sólo puedo decirte Que no sé mucho de nada Sólo sé del amor Del amor que quiero darte No sé de la anatomía De este humilde corazón No entiendo de religiones Yo sé que Dios es amor No sé mucho de la historia De tan grande humanidad Pero sí sé del futuro Del amor que quiero dar En realidad corazón Yo sólo puedo decirte Que no sé mucho de nada Sólo sé del amor Del amor que quiero darte En realidad corazón Yo sólo puedo decirte Que no sé mucho de nada Sólo sé del amor Del amor que quiero darte En realidad corazón